Diez partidos sin ganar y los últimos seis han sido derrotas. El Barcelona B debe cambiar la dinámica si quiere eludir el descenso. Los catalanes pierden por sanción a Cardona y Cristian Rivera. Bajas importantes en el derbi catalán contra un Reus que disfruta del rendimiento del Lekic, que ha anotado en sus últimos dos partidos. Pero a pesar de ser el pichichi del equipo, aún no ha logrado anotar fuera de casa esta temporada. ¡Gracias!